Días salvajes, serpientes de lunas viejas Pasan y toman asiento, pero en su amor es velar Sino la luz que despierta, en las mañanas que venga Otro camino de luz Uh, 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 uh Algo que siempre nos quedó, detrás de la cordillera Y que no es como una esfera Más bien parece una hembra Que está pariendo una estrella Le duelen todas las puntas Sangra con luz de la tierra El árbol llena su copal De canto de aves vienteras Poblados de otro planeta Que nadie ha visto de cerca La ciudad en su horizonte Sabes un hombre que libera Que nadie ha visto de cerca O sea, que nadie ha visto de cerca O sea, que nadie ha visto de cerca De ventaja O sea, que nadie ha visto de cerca El árbol llena suave Y que nadie se vende Gracias.